creo que ahí está, hola méxico salvaje ya volvemos en otro episodio la segunda parte para ser más exacto del arácnido escorpión alacrán más peligroso de mi región de la zona de chihuahua el alacrán centruroides a ver por qué digo peligroso a ver antes de que digan que es porque es porque porque es muy agresivo o cualquier otra cosa tomen en cuenta que son animales muy dóciles pero que si te llegan a picar ya sea accidental o agrede si te pueden mandar al hospital pero el veneno depende de muchos factores para que sea peligroso mismo caso que con la viuda negra americana que tiene que tener el peso la edad el sexo o si en este caso si eres alérgico el veneno lo cual es raro porque sólo las personas con sistema inmunológico bajo son las que pueden sufrir graves consecuencias por la picadura de este amiguito ahora bien este escorpión en mi opinión más arriba agustín me agrada mucho porque es el primer alacrán o escorpión que ha agarrado en mi vida pueden verla como como me camina es hermosa o sea la naturaleza tiene su belleza su belleza o sea también tiene peligrosidad pero en mi opinión lo que más importa es la belleza ahora bien ya sé que muchos me dirán que porque no grababa y es que la verdad es que tomando en cuenta el hecho de que se me rompió el lente de la cámara y andaba en una época de depresión pues no podía grabar pero ahora que estamos de regreso prometo que ya traen más vídeos de méxico salvaje continuando con el escorpión pueden ver esta cosita con estos dos dedos se tiene que agarrar así y ahora me quiere pellizcar con las pinzas no duele mucho pero la verdad es que si te llega a picar con su aguijón o sea el telzon si te puede doler y te puede inocular una o dos gotas de veneno dependiendo de si es hembra o macho normalmente los machos no inyectan mucho veneno por su tamaño pero como las hembras son casi el doble de tamaño inyectan más veneno ahora bien este animalito habita en el norte y sur de méxico como en el sur de eeuu como texas nuevo méxico arizona chuta colorado y aquí en méxico en chihuahua sonora coahuila durango nuevo león catatecas y salmín potosí viven debajo de las piedras troncos y sólo salen de noche o sea cuando no hay sol porque el sol es la clima no les gusta ahora bien a este animalito nos acabamos de encontrar en el parque estatal mirador de aquí de chihuahua encontremos chihuahua para ser exacto y le estamos pasando en nuestras manos para explicarla porque como naturalista es mi deber explicar este tipo de animalitos esto fue todo nos vemos en el territorio de méxico salvaje